Vamos a estar vigilándose Ecuadorianos, en mi recorrido por el Ecuador estoy aquí, en la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, distrito 1 donde está Carlos Coloma, asambleísta número 1 y sus otros miembros para la asamblea aquí presentes de qué manera la podemos servir mejor, cuáles son sus quejas y de qué manera podemos apoyarla A mí me pueden apoyar en que haya trabajo haya empleo para los ciudadanos, para nosotros porque nos ha afectado mucho eso de los impuestos y nos ha afectado mucho con eso de la delincuencia Muy bien Aceptamos el reto los de la lista 7 Y vamos a darle trabajo al Ecuador Vamos a crear una asamblea que controle y esté ahí viendo vigilantes de que no haya corrupción que se acabe la delincuencia, que se acabe la droga y así que pueda la señora y todos los ecuatorianos tener una vida mejor Por eso te pido ecuatoriano Raya todos 7 En plancha ecuatoriano Y vamos adelante ecuatoriano que vamos a ganar Adelante ecuatoriano Adelante O para todos 7